¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Yo soy Angelica y les doy la bienvenida a un nuevo video en Momento de Ocio. El día de hoy les tenemos la actualización 42.3 de Paragon. Dado que esta actualización es bastante larga y tiene mucho contenido, hemos decidido dividirla en tres videos. En el primer video, que es el que estás viendo en este momento, te indicaré qué fue lo que cambiaron en los héroes. A cuáles les hicieron un nerf, a cuáles un buff y a cuáles corrección de errores. En el segundo video hablaremos de las cartas, qué cambios nos tiene esta actualización y qué balances. Y en el tercer video hablaremos de la interfaz de usuario y el sistema del juego, ya que también hay varios cambios ahí que tenemos que resaltar. Te doy la bienvenida a la primera parte de esta V42.3. Finalmente ha llegado Drongo al juego. Como todo héroe nuevo, ha llegado con una promoción. El paquete de Drongo originalmente vale 1.100 monedas, pero pues por el lanzamiento de Drongo lo puedes conseguir por 825 monedas. Esperen un momento. Aquí en la parte de arriba dice que está disponible por 907 y vale 825. Y más atrás dice que vale 1.100. ¿Qué clase de promoción turbia es esta? Este paquete incluye el aspecto Drongo-Trapero y el gesto. Un momento. Aquí dice que el paquete incluye el aspecto Drongo y el gesto. O sea, son dos cosas. Porque más atrás dice que este paquete tiene tres objetos que no poseo. O sea, pague tres y lleve dos. Bueno mi gente, finalmente llegan los equilibrios de héroes. Algo que estábamos pidiendo a gritos desde que lanzaron la V42. Y bueno, al fin Epic nos ha escuchado e implementaron varios equilibrios. Nerfearon a cuatro héroes y bufearon tres. Y a otro le dieron una corrección de errores. Así que vamos a comenzar con los nerfeos. Para Wukong, como se darán cuenta, hay cambio en muchas cosas. Se ha disminuido la salud base, la salud por nivel, la regeneración de salud base, la regeneración de salud por nivel, la defensa básica por nivel, el daño de ataque básico por nivel y la velocidad de ataque por nivel. Básicamente en todos los sentidos le dieron una disminución. Bueno, pues como nos damos cuenta los valores sí son considerables. Sí hay unos cambios importantes. No es como si el solo le hubieran bajado un punto. Entonces eso nos indica que el chango va a estar un poco más vulnerable ahora en adelante. Pero yo siento que aún así, a pesar de esto, cuando el chango llegue al last game, cuando ya sea más poderoso, siento que va a seguir siendo muy castroso y muy complicado. Siento que esto va a afectarle mucho en el early, principalmente. Y también siento que es para que sea más accesible a lo que son ataques básicos o, por ejemplo, un carry que pueda atacarlo y matarlo más fácil. Ya que, pues, antes de esta V42.3, básicamente cuando el chango estaba muy poderoso, no te podías meter cerca de él. Tenías que matarlo a distancia y golpear muy duro porque estaba muy, muy, muy difícil de matar. Entonces siento que esto va a permitir que sea un poco más vulnerable y fácil matarlo en early, principalmente. Pero bueno, esto todo lo vamos viendo conforme se vaya desarrollando el juego y los jugadores prueben si efectivamente funciona este narfeo o todo sigue igual. Porque, por ejemplo, los clones no los han tocado mucho y siento que algo que es importante es hacer una revisión respecto a que los clones siguen atacando a la torre, pero la torre no marca a Wukong. La habilidad pasea por las nubes, que es cuando el chango salta por los cielos y escapa de ti corriendo por las nubes, como lo dice el nombre, ha tenido un aumento en su cooldown. Entonces aumentó dos puntos para cada uno de los niveles. Pues eso va a permitir que el chango no se escape tan seguido, tan fácil. Agresividad controlada es la habilidad con la que Wukong pasa de modo evasivo a modo ofensivo. Recordemos que en el modo evasivo, Wukong al matar secuaces gana oro. Bueno, los secuaces marcados, él va a ganar una cantidad de oro. Entonces, ¿qué ocurría? El chango estaba ganando tanto oro que a pesar de que tuviera una mala partida, a pesar de que lo hubieras matado muchas veces, ganaba tanto oro con los clones y como limpia tan rápido que cuando menos te das cuenta el chango ya te llevaba mucha ventaja de puntos, ya estaba muy alto y tenía cartas muy wow y entonces lograba remontar y volverse wow. Y ahí es cuando tú dices, ¿qué pasó? Yo estoy controlando al chango, lo he matado muchas veces, pero aún así se disparó. Y cuando nos damos cuenta en el marcador, el Wukong nos lleva mucha ventaja sobre los otros héroes, que era algo bastante estresante. Entonces, ¿qué es lo que han hecho con esta actualización? La recompensa de oro que se le brindaba en ese caso ha bajado a la mitad en todos los niveles. Me parece que es un nerfeo bastante importante y que sí era necesario realizarlo, pero como les digo, vamos a ver si todo esto de verdad funciona cuando se esté utilizando ya en partidas reales. Para Wukong, igual si tenemos en cuenta que lo que son temas de salud y regeneración de salud, se pueden compensar con distintas gemas y cartas. Por esa razón, creo que aunque le hayan hecho este nerfeo a Wukong, va a seguir siendo bastante complicado de derrotar y bastante fastidioso si saben usar bien el héroe. Para Iggy y Scorch, tenemos una disminución en su salud base, un aumento en la salud por nivel y una disminución en la regeneración de salud base y en la regeneración de salud por nivel. La ulti de Iggy, que es llamarada, que es cuando las torres se enloquecen y te destrozan en un momento, generaron una disminución del daño por disparo y una disminución de la progresión por disparo. Bueno, yo considero que no era necesario tocar tanto la salud de Iggy como tal, ni su regeneración de salud, pues la bajaron considerable, es una cantidad considerable de hecho si nos damos cuenta los números, pero siento que no era tan necesario tocarlo por ese lado a él. Siento que era más importante, por ejemplo, bajarle el daño a las torres, tal vez, que solo hicieron en la ulti, pero digo a las torretas, creo que era bueno bajarle el daño y de pronto el alcance que tienen. Te encuentran desde súper lejos, te alcanzan y están golpeando durísimo, entonces creo que eso hizo falta y aquí no lo tenemos. En cuanto a la ulti, bueno, el daño por disparo bajó un punto en el nivel 1 y 2 y en el nivel 3 de la ulti bajó 2 puntos. Bueno, tengamos en cuenta que es el daño por disparo, así que bueno, es una cantidad considerable que la que le bajaron y la progresión por disparo bajó 3 puntos. Entonces, si sumamos que es por disparo en ambos casos y todo lo que disparan las torretas, hacemos la suma en total, que son 4 torretas y demás, ya sí se siente que es una cantidad considerable la que le disminuyeron. Así que siento que sí hacía falta esa parte, pero sigo insistiendo, hace falta un nerfeo a las torretas. Tal vez que les bajen la vida, porque a veces no las puedes destruir rápido, tienen harta vida. Y también un poco el alcance, siento que eso le hace falta todavía a Igi. Para Kalari, se ha disminuido el daño base de ataque básico, el daño de ataque básico por nivel, la velocidad de ataque por nivel, la defensa básica base y la defensa básica por nivel. Bueno, esto sí era súper importante que le hicieran de verdad bajón como a lo que son su defensa, su velocidad y su daño. Porque ella es parte de las licuadoras que nos ha traído la V42, y bueno, era muy importante que tuvieras un nerfeo, aunque siento que sigue estando poderosa. Pero algo que a mí me pareció muy muy interesante, es que Tanza Sombría, que es la habilidad con la que ella escapa, la que tiene su doble salto, le han aumentado su cooldown. Bueno, en el nivel 1 de la habilidad, solo le han aumentado 2 segundos, pero ya si vamos al segundo nivel, ya son 3 segundos. Si vamos al tercer nivel de la habilidad, pasó de 8 a 12, y si vamos al nivel máximo que tendría Tanza Sombría, su cooldown aumentó de 6 a 11. Es decir, casi se ha duplicado el cooldown que tenía la habilidad. Entonces creo que la gente que utiliza mucho este tipo de juego, donde entras, atacas y te escapas con Tanza Sombría, van a notar harto la diferencia, porque ya la habilidad tiene un cooldown casi del doble. Entonces creo que esto le va a disminuir bastante la velocidad, así como el movimiento que tenga Kalari y la agilidad de moverse de un lado a otro. Porque vamos, casi el doble de cooldown es algo muy 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 importante. Entonces creo que eso permite que la gente ya no entre a cada rato y se te va, entra y se va, no. Ya tienen que tener con más cuidado. Y bueno, le bajaron la defensa, yo creo que para que al menos podamos, si Kalari te ataca, te cae por la espalda invisible, puedas tener chance de matarla. Lo cual está últimamente imposible, porque está golpeando tan rápido, tan fuerte, que vamos, no te daba tiempo ni de respirar ni de darte cuenta quién te mató. Bueno, siento que sí vamos a notar un cambio en Kalari, en Kalari creo que sí va a ser un poco más notorio, sobre todo por la movilidad que se le ha restado al aumento de su tiempo de recuperación. Y que está un poco más vulnerable, entonces creo que las personas que la utilicen tienen que ir con más cuidado. También, camino de las sombras, aumentaron su costo de mana 10 puntos. Entonces, bueno, por ese lado me parece que si era necesario hacerlo, entonces esperemos a ver cómo le va Kalari ahora con este nerfeo. Finalmente, el último héroe que sufrió un nerfeo en esta actualización es Kuang. Su habilidad Luz de los Cielos tuvo una disminución en la defensa de habilidad y en la defensa básica. Ambas se disminuyeron 20 puntos. Wow, entonces, ¿qué podemos...? Ah, bueno, y también se ha disminuido la defensa básica por nivel, pasa de 3,2 a 2,9. ¿Qué es lo que más han logrado con esto? Volver a Kuang más vulnerable. Porque era de los que en early estaba ya muy fuerte. Es decir, si nos damos cuenta, empezaba con una defensa de habilidad de 40 puntos. Por esa razón, desde el early era tan difícil matarlo, entonces se subía más fácil, más rápido, porque estaba resistiendo mucho. Creo que con esto permite que esté un poco más equilibrado y sea más vulnerable. Ya, por ejemplo, si tú deseas tener la defensa que tenías antes, desde el comienzo, ahora la tienes hasta el nivel 2. Entonces, creo que ya vas notando que, pues, 20 puntos ya se siente un poco la diferencia. Además, estos valores los van a sentir más que todo en el early. Que es cuando tiene que aprovechar porque ya Kuang va a estar mucho más accesible a los ataques, a los carries y demás jugadores. Entonces, al bajarle 20 puntos, donde más se va a sentir es en el early. Que es cuando ya casi no tienes cartas, no tienes gemas que te compensen esa falta de armadura o defensa. Ya cuando estás en el last game, pues, ya estás compensando esos 20 puntos que te han quitado de tu nivel máximo de defensa. Pues, los puedes compensar con gemas o con cartas. Entonces, no va a ser tan notorio. Pero en el early es donde más vamos a sentir ese cambio de la defensa. Donde va a estar más accesible poder matar a Kuang. Para la V-43, bufearon 3 héroes. Comenzamos con Gideon. A sus habilidades, grieta cósmica, carga y agujero negro, les aumentaron la progresión de poder. Bueno, eso era algo ya súper necesario porque Gideon se ha quedado muy atrás. Es decir, si comparamos lo que estaba golpeando, por ejemplo, una Countess, una Gadget o una Velika contra Gideon. Pues, nada que hacer. Gideon se estaba quedando muy atrás. Su ulti no estaba generando mayor daño, sino simplemente estaba ralentizando a los enemigos. Entonces, como que sentíamos que Gideon había perdido mucha relevancia en el juego. Y de hecho, ya la gente casi ni lo estaba usando. Entonces, con estos nuevos aumentos, Gideon puede volver a la batalla nuevamente. Ha aumentado el poder considerablemente. Por ejemplo, su agujero negro pasó de 3,57 a 4,18. Y su grieta cósmica de 3,03 a 3,55. Entonces, ya puede batirse, bueno, enfrentarse de una forma más pareja a los demás héroes. Porque antes, bueno, lo estaban golpeando demasiado y no estaba rindiendo Gideon. Así que eso es lo que creo que más se va a notar. El cambio en cuanto al poder, al daño que él va a generar. Y eso ya era importante que lo implementaran. Así que, bien, bien por ese lado de Epic. Para Wraith, se aumentó su salud base de 554 a 566. Se aumentó también su salud por nivel de 57 a 61. Se disminuyó su regeneración de salud base, 2 puntos. Y se disminuyó el tiempo de ataque básico de 0,95 a 0,85. Es decir, que va a aumentar la velocidad de ataque. Vamos, Wraith también se había quedado muy atrás en esta V42.3. Es decir, por ejemplo, Wraith es muy, muy, muy lento para limpiar líneas. En mi opinión. Es muy lento y le toca punta de básicos. Entonces, ¿qué pasa? Pues si comparamos la limpieza que genera Wraith. El pusheo que tiene él. Comparado con otro caster. Como una Velika o una Countess. Pues no tiene nada que hacer. Le van a empujar la línea súper rápido. Y además su salud estaba bajita. Estaba vulnerable. Estaba, pues, básicamente sencillo de matar. Entonces, ya casi la gente ni lo estaba usando. O si no, lo están usando más por el lado de Support. Ya viene con un Sentinela que no tienes que comprar tu carta. Te permite ser invisible. Entonces, como Support, pues, podría funcionar de hecho. Entonces, al aumentarle su salud, su regeneración de base. Y que dispare mucho más rápido. Eso le da muchas más ventajas. Y permite que sea más relevante en el juego. Porque realmente Wraith ya ni se estaba utilizando. O muy poco. O lo están utilizando en otros roles. Porque, bueno, le faltaba un poco de eso. Que sea más rápido y tenga mejor aguante. Porque, vamos, el limpia las líneas a punta de básicos. Entonces, si está muy lento al lanzar sus básicos. Las líneas lo alcanzan. Y como nos hemos dado cuenta, en la V42.3. Las líneas de minion son muy grandes. Hay hordas enormes. Y si no limpia rápido. Bueno, ya le cogen toda la ventaja. Entonces, creo que esto sí le ayuda bastante al héroe. Por ahora, creo que puede funcionar. Y le puede dar mayor impacto a Wraith en las partidas. Zinx. Y se enfocaron en su habilidad gatita que araña. Que es la habilidad con la que sus ataques básicos aumentan de poder. Aumenta el daño que tienen. Y también genera una acumulación de daño en el enemigo. El coste de mana de esta habilidad lo han disminuido casi a la mitad. Pasa de 60, 70, 80, 90 en cada nivel. A 35, 41, 47 y 53. También su progresión de poder ha aumentado bastante. Pasó de 0,21 a 0,75. Y su daño base, ese sí está disminuido. Pasa de 41, 64, 88 y 111. A 35, 56, 77 y 98. Bueno, ¿qué podemos decir de Zinx? Pues creo que no estaba tomando tanta relevancia tampoco en el juego. Estaba también un poco abandonada. Y siento que antes... Es decir, Zinx cuando llegó al juego. Estaba golpeando muy fuerte. Y era muy muy resistente. Porque recordemos que recupera manada en un momentico. Y luego le bajaron mucho el daño porque estaba super wow. Ahora parece que otra vez se lo volvieron a subir. Entonces es como... Bueno, todo esto hace parte de los balanceos de subir. Y bajar eso a los héroes y probar que funciona mejor. Igual recordemos que todo lo que sea daño base en este caso. Aunque se lo han bajado. Todo se puede compensar con las cartas. Entonces creo que lo que más le ayuda. Es que le hayan aumentado su progresión de poder. Y le hayan bajado mucho al coste de la habilidad de gatita que araña. Para que se pueda utilizar más frecuentemente. Y sea mucho más efectiva Zinx. De igual forma, pues hasta que no la empecemos a ver en el juego en acción. Sabremos si esto sí vale la pena. Y le permite a Zinx entrar nuevamente en el juego. Y generar mayor daño a sus enemigos. Finalmente llegamos a Revenant. A este héroe no lo nerfearon ni tampoco lo bufearon. Simplemente realizaron una corrección de un error importante. Y es que corrigieron un error. Por el cual Revenant no recargaba automáticamente su arma. Si subían la habilidad de botón derecho del ratón. O de R1 de nivel. Esto no he usado a Revenant. Pero sí supe que estaba siendo muy fastidioso. Porque no estaba recargando bien. Era como que decir... Entendí bien. Era que digamos él disparaba. Y tenían que esperar como que terminara el disparo. El golpe o algo así. Y recargara. Es como que estaba recargando muy lento. Muy tardíamente. Si entendí bien de la gente que escuché. Que usan Revenant. Pero el caso es que ya arreglaron eso. Y ya va a recargar automáticamente. Recuerden que tú disparabas. Y si él ya sabía que no teníamos la espuna. Y recargaba. Y creo que ahora no lo estaba haciendo. Se estaba demorando mucho en generar su recarga. Entonces vamos. Eso es terrible. Porque algo que frena mucho a Revenant. Es eso. Que tiene que recargar el arma después de ciertos disparos. Es el único héroe que recarga. Entonces. Si se está demorando más en hacerlo. Vaya. Eso sí es grave. Entonces. Súper que hayan arreglado ese detalle. Esto ha sido todo por esta primera parte de la V42.3. Te invito a ver la segunda parte. En la cual te comentaré los cambios que hay respecto a las cartas y las gemas. Si aún no te has suscrito. Te invito a hacerlo en la parte de abajo. Y también a dejar tu comentario, pregunta o sugerencia en los comentarios. Yo soy Angélica. Les mando un gran beso. Y les deseo muchísimo, muchísima suerte en todas sus partidas. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!